Con el apoyo de Samsung y toda la organización que tiene venido a nivel municipal, a nivel departamental, creo que todo lo que se viene es un gran futuro en nuestro deporte. Desde el 2009 la primera definida ha sido el béisbol menor y tenemos el gran aliado que ha sido el gobierno, que nos ha facilitado las herramientas para participar tanto dentro como fuera del país a nivel internacional. Ya para el 2014, del 2009 al 2014 ya vamos a tener 5 eventos internacionales realizados en Nicaragua. Todo esto gracias al patrocinio del gobierno y ahora que se nos hunde Samsung desde el año pasado como empresa privada, esto es un empuje que engrana completamente en el plan de peligro. Nicaragua